Se abre la mesa. Yo tengo una pregunta para el doctor. Se da una, por favor, voy contestando. Y no nos eduque, por favor, porque venimos educadas de la familia. A esto me refiero, no, se va a empezar con estas polémicas. No, yo me voy, así no lo molesto, porque la verdad me parece una grosería. Yo me voy porque yo soy muy grande, muy grande, para que un señor me dé indicaciones de lo que tengo que hacer. Supongamos que su pareja es Florencia. No, no, por favor, no la ponga, de ejemplo, que es de mal gusto. No, no es de mal gusto. Sí, es de mal gusto. No, no es de mal gusto. Si no me deja terminar de... El que habló de Florencia fue usted al principio del programa, se lo recuerdo. Lo pasó hace 25 segundos nada más. Se le pido que mantengamos en los términos que los acordé, que era mano a mano. Ah, no quiere hablar con nosotras. Eso es lo que me encantó de usted trabajando. No quiero responder la pregunta, no fue lo que acordé. Evidentemente estás equivocada, Moria, porque sí tiene miedo. Pregunta a papá Leo. No, 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 Moria, no. No puedo no preguntar porque él no tiene ganas de que pregunte. Por ahí tengo mejor calidad de persona porque al respecto a la gente cuando está trabajando. ¿Se da cuenta, Moria, a lo que me refiero? Por ahí tengo mejor calidad de persona. Esas son chicanas. Yo no vengo aquí. Buenas tardes. Uy, uy, otra vez como la mitad.